Dile a papá Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret Las patrullas de carretera pintan panteras en el arzón Queman los rasquecielos, queman los postes de la luz Y los camiones de bomberos Queman los tribunales, queman todos los bares Por el que no voy a volver Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Los camioneros cuelgan sonrisos de parabrisas cuando me ven Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final Donde nadie da consejos Pasando la frontera con una calavera Tatuada en el cristal Voy en un coche que robé anoche a un tipo listo que iba a ligar Dije mi amor voy por cigarrillas y una vez dentro le metí gas El muy cretino me tira un beso por el espejo retrovisor Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor Los tipos duros pasan a puros cuando se cruzan por mi carril Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más